El amor invencible es una telenovela, estrenada en febrero del 2023, protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar, bajo la producción de Juan Osorio. Así que aquí te traemos, la edad real de sus actores. 1. Mia Fabry, la pequeña niña le da vida a Lily, sobrina de Lola y Benjamín, la pequeña niña tiene 6 años de edad, próximamente 7. 2. Sebastián Guevara, el actor le da vida a Oliver, un niño con varios traumas, dentro de la historia, Sebastián tiene 10 años de edad. 3. Carla Gaitán, le da vida a Itzel, un personaje nada común en las historias y vaya que lo hace muy bien, la actriz, cuenta con 15 añitos de edad. 4. Lucas Urquijo, le da vida a Teo, un chico tímido, el actor también tiene 15 años de edad. 5. Abril Michel, es Kika, la niña fresa del trama, personaje que inmortalizó la frase La queso, la que soporte, la actriz tiene 16 años. 6. Luis Arturo, le da vida a Romeo, el niño que trae muertas a las chicas es su edad, el actor tiene 16 años de edad. 7. Isabel Atena, la actriz le da vida a Ana Julia, por increíble que parezca, la actriz tiene 17 años. 8. Ana Atena, la niña que se avergüenza de ser pobre es Lola, y la actriz que la interpreta es Ana Atena, ella ya tiene la mayoría de edad, es decir 18 años. 9. Emilio González, el interpreta a Benjamín, uno de los mellizos de Leona, el actor ya tiene 20 años de edad. 10. Regina Velarde, es Flor, una mujer policía, en ascenso que se encontrará con mucho machismo, y aunque lo dudes, la actriz tiene 22 años de edad. 11. Cintia Aparicio, no cuenta con mucha participación, pero ella la verás en las oficinas de la cervecería Torre Negro, la actriz tiene 29 años. 12. Angelique Boyer, ella es nuestra querida Leona, madre de dos adolescentes en el trama, ella tiene 34 años de edad. 13. Alejandra Ambrosi, es Jacinta, la hermana mayor de David, ella ya tiene 35 años. 14. Danilo Carrera, él es David Alejo, dentro del trama cambió de nombre para protegerse y proteger a su familia, el actor cuenta con 34 años de edad. 15. José Daniel Figueroa, el actor es Jeremías, un vividor que solo busca las oportunidades, para sacar provecho. El actor tiene 36 años. 16. Pedro de Tavira, da vida a Matías, el hijo ausente de los Torre Negro, él tiene 38 años de edad. 17. Daniel Elvitar, interpreta magistralmente a Gael Torre Negro, una víctima más de Ramsés, por increíble que parezca él ya tiene 43 años. 18. Marlène Favela, nuestra querida Columba, la villana del cuento, y arquinemiga de Leona en la ficción, realmente ya está en los 47 añitos. 19. Carlos Alberto Orozco, le da vida a un padre ejemplar y buen esposo, el actor ya tiene 47 años de edad. 20. Víctor González, el actor le da vida a Calixto, la marioneta fiel de Ramsés, él ya tiene 49 años. 21. Gabriela Platas, es Camila, en el trama sufre una discapacidad y es objeto de maltrato tanto de su esposo como de su padre, la actriz ya tiene 49 años. 22. Leticia Calderón, la actriz le da vida a Josefa, esta tremenda actriz ha protagonizado grandes historias, hoy en día tiene 54 años de edad. 23. Arcelia Ranírez, la actriz le da vida a Consuelo, en el trama ella tiene cáncer, con el cual deberá de luchar, la actriz, cuenta con 55 años. 24. Juan Soler, es Apolo Montenegro, el gran amor de Josefa, el actor ya tiene 57 años de edad. 25. Guillermo García Cantú, el villano principal del trama y patriarca de la familia es Ramsés Torrenegro, él ya tiene 62 años. 26. Luz María Jerez, la actriz da vida a Clara, una mujer chapada a la antigua, la actriz lleva varios años en el mundo de las telenovelas, ella cuenta con 64 años de edad. 23. Los datos de este recuento de edades es del 2023. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías cuál es la edad de tus actores? Deja tus comentarios, dale like y suscríbete a mi canal y no olvides en compartir mi vídeo.